10 cocodrilos que se metieron con el oponente equivocado Los cocodrilos son reptiles que son vistos con temor por su particular aspecto y sus poderosas mandíbulas, que pueden devorar a sus presas de forma sencilla, pero en el reino animal no hay nada escrito. Por eso en Top 10 Mejores te traemos 10 veces en los que los cocodrilos se han metido con el animal equivocado. ¡Empecemos! 10. Cocodrilo contra tigre Los tigres son animales que generalmente atacan usando emboscadas. En estas imágenes provenientes del Parque Nacional de Sundarbans, en Bangladesh, tenemos a este tigre que se las ingenia para atacar a este cocodrilo. El cocodrilo busca hacer uso de su poderosa mandíbula, confiado de su piel resistente. El tigre forcejea buscando un punto débil de la gruesa piel del reptil, hasta que consigue atraparlo y todo acaba para el cocodrilo. En este otro clip vemos como un tigre y un cocodrilo tratan de atrapar un ciervo muerto que está en el agua. El primero en atraparlo es el cocodrilo. El tigre observa con sorpresa como el cocodrilo se lleva lo que el tigre considera su presa, así que decide ir detrás del cocodrilo, arriesgándose, ya que en el agua está en desventaja frente al enorme reptil, pero el cocodrilo parece no querer problemas y suelta la presa. ¡Una enorme victoria para este tigre! 9. Hipopótamo territorial Los hipopótamos son animales enormes y muy celosos con su territorio. Es tanto así que han incluso perseguido lanchas. Pero en este video vemos como un hipopótamo parece no tolerar que este cocodrilo esté en su territorio, así que decide confrontarlo con su enorme cuerpo, lo empieza a empujar, lo que obliga al cocodrilo a emprender la huida. Pero el hipopótamo está decidido a darle una lección, así que procede a aplastarlo como golpe final. De seguro en su territorio no vuelve a entrar. En este otro video vemos como un cocodrilo ataca a un ñu y parece que ya tiene su comida segura, pero un grupo de hipopótamos decide aguarle la fiesta y proceden a atacarlo al punto que pierde su presa. El cocodrilo no parece estar dispuesto a perder esta comida, e igualmente los hipopótamos no están dispuestos a entregarlo, así que proceden a escoltar al ñu hasta que se pone a salvo en la orilla del río, ante la mirada del cocodrilo que deberá buscar otra presa. 8. Caimán vs Pitones Las pitones son enormes serpientes constrictoras, lo que significa que aprietan a su presa hasta inmovilizarla para proceder a devorarla. En este video proveniente de un documental sobre pitones grabado en Brasil, podemos ver como un caimán es atrapado por una pitón manchada, luego de que el caimán quisiera intentar convertirla en su cena. Para su mala suerte, la pitón decide contraatacar, lo atrapa con su cuerpo y lo presiona. En cierto momento el caimán parece estar a punto de liberarse, pero la pitón lo envuelve de nuevo, y luego de dejarlo inmovilizado, procede a comérselo entero. Este otro clip procedente de Indonesia nos muestra a una pitón albina devorando un caimán, aunque no sabemos quién atacó primero, lo que sí es seguro es que no terminó nada bien para el caimán. 7. Cocodrilos vs Babuinos En este clip podemos ver como un grupo de babuinos se encuentran cerca de una corriente de agua, cuando sin advertencia, uno de ellos es atacado por un cocodrilo. Pero antes de ser llevado a la profundidad del agua, los demás babuinos se abalanzan sobre el cocodrilo y proceden a golpearlo y a morderlo, lo que provoca que el cocodrilo suelte a su presa. En este otro clip, proveniente de un documental de Animal Planet, vemos como un babuino es capturado por un cocodrilo, pero es incapaz de arrastrarlo, lo que le permite al babuino luchar hasta liberarse y ponerse a salvo, pero resulta gravemente herido. 6. Cocodrilos y elefantes En este clip podemos ver como sorprendentemente un elefante es atacado por un cocodrilo, que lo muerde en la trompa, un punto sensible para el elefante. Esto hace enardecer al elefante, quien no duda en hacer uso de sus largos y afilados colmillos y procede a atacarlo. Esto lleva a que el colmillo suelte su trompa, y tuvo suerte de no salir lastimado por uno de los colmillos. En este otro clip, proveniente de África, vemos como un elefante hembra ataca a un cocodrilo. No sabemos el contexto del ataque, pero probablemente fue para evitar que el cocodrilo lo atacase primero. 5. Cocodrilos contra leones Estas imágenes que fueron captadas por documentalistas en Kenia, vemos como una manada de leones está devorando a su presa, mientras que un descarado cocodrilo decide que tiene derecho a comer también. Esto irrita a los leones que se colocan en actitud de ataque, lo cual le dice al cocodrilo que lo mejor que puede hacer es retirarse, porque podría haber terminado siendo la cena. En estas otras imágenes, vemos como unos leones están comiendo cuando son abordados por dos cocodrilos, que quieren participar en el festín, pero los leones parecen no estar de acuerdo, y lo demuestran golpeando a los cocodrilos con sus patas en la cabeza, pero al final parecen ceder. 4. Jabalí y cocodrilo En este clip, extraído de un documental de la BBC, vemos como un jabalí fue acorralado por una manada de perros salvajes, y aunque en teoría los perros podrían atacarlo, ellos saben algo que el jabalí no, y es que lo que se ve detrás del jabalí no es un tronco o una roca, es un cocodrilo. Este ataca por sorpresa al jabalí, que no puede hacer nada, y termina siendo devorado por el reptil, ante la mirada de los perros. En estas otras imágenes, vemos como un jabalí está tomando agua, lo cual normalmente es uno de los mejores momentos en los que los cocodrilos suelen atacar, y en este caso no es la excepción, ya que el cocodrilo se lanza sobre el jabalí, pero este, en una muestra de reflejos y velocidad, esquiva el ataque y huye. Estamos muy cerca de conocer quien ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me contaras en los comentarios, si alguna vez has visto a un cocodrilo o a un caimán de cerca. ¿Cómo fue? Así sabré que está gustando nuestro contenido, y podrá ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3 Cocodrilo contra Ñus Los Ñus emigran por todo el territorio africano, pero en cierto momento del año, llegan en busca de alimentos a la sabana, y es aquí donde los cocodrilos saben que tienen buffet libre. En estas imágenes vemos como una manada de Ñus agotados, se arriesgan al tomar agua, sabiendo que hay cocodrilos en el río, pero puede más el cansancio, y es aquí cuando un cocodrilo ataca rápidamente a uno de los Ñus. Agotado y atrapado por la fuerte mandíbula del reptil, el Ñu pierde la batalla y es devorado por el cocodrilo. En este otro clip, observamos como los Ñus cruzan el río, pero a pesar de ser muchos, los cocodrilos son capaces de capturar siquiera a uno a pesar de sus intentos. Esto es poco común, bien por esta manada. Número 2 Cocodrilo contra las Anguilas Este es sin duda un video bastante increíble, en el que podemos ver cómo un cocodrilo considera que una anguila es una presa fácil, así que procede a morderla. El único problema es que es una anguila eléctrica, que procede a soltar su descarga. El cocodrilo recibe el choque eléctrico, y al estar en el agua, el impacto es mortal, quedando evidentemente muerto. Ahora el problema de la anguila es cómo escapar de las fauces del cocodrilo muerto. En estas otras imágenes, tenemos un caso similar. El cocodrilo ataca a una anguila eléctrica, quien lo hace probar su voltaje. Las consecuencias son que la anguila evita convertirse en la cena, el cocodrilo queda fuera de combate, afortunadamente no muere, pero probablemente evite las anguilas. Número 1 Cocodrilo contra búfalos Así como los ñus, los búfalos deben migrar y arriesgar sus vidas al acercarse al agua sabiendo que hay cocodrilos. En este video podemos observar cómo un cocodrilo ataca a un búfalo que tomaba agua. El cocodrilo muerde su boca y trata de hacerlo entrar al agua, pero el búfalo que es mucho más fuerte lo termina sacando del agua. El cocodrilo sabe que si alguno de los otros búfalos decide atacarlo, estaría en una situación complicada, así que suelta al búfalo y regresa al agua. En este otro clip tenemos una situación prácticamente idéntica, solo que al ser atacado, el búfalo arrastra al cocodrilo al agua. Esto es un error. En cualquier otra situación, esto hubiese sido final de partida para el búfalo, pero a base de fuerza y bastante suerte, el búfalo se las arregla para escapar. Este cocodrilo deberá esperar por otro búfalo incauto para comer. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!